Te felicito, te felicito, engendro, primera vez una broma tuya, me vas a divertir tanto. Ay, abuelo, con ese email que le pusimos a Valentina, la pobre se va a volver loca esperando a su cibernovio. Eh, bueno ya, hasta aquí te acompaño yo, lo que es, me voy a preparar para el campeonato de 40. Abuelo, ¿qué campeonato ni qué campeonato? Yo no me pierdo el papelón de Valentina. Yo no me pierdo el campeonato de 40, acompáñame a buscar las cartas. Ay, mami, me llegó otro email del Alex, ella misma viene. ¡Qué chévere, mijita, por fin lo vas a poder conocer! Y además de paso, se toman un candelacito y participan en la fiesta del barrio, ¿qué tal? Ay, si fuera tan chévere, si no hubiera metido la pata. ¿Qué? Ay, tranquila, mami, lo que pasa es que la foto, la foto que le envié no era mía. Con ustedes, artista invitado de lujo, Julio Iglesias, en El Chuchita Quiteño. Yo soy el Chuchita Quiteño, la vida me pasó encantador, para mí todo es un sueño, para después de mi fielo amado. ¿Qué digo? ¿Aló? ¿Sí? Sí, sí, soy Feliciano Benítez. ¿Cómo? ¿Del municipio de Quito? Ah, sí, sí, sí. Sí, claro, 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 claro. Yo soy ingeniero profesional. No, 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 ¿qué digo? Soy estilista civil. O sea, ¿qué es lo mismo que estilista profesional? Sí. No. Uy, ahorita, ahorita mismo voy, claro, claro, claro que sí. Ya. Ya, ya. Uy, mi vida, creo que voy a hacerme rey. Mamita, que lléganme, patina, se va, papi. ¿Por qué hiciste eso, Valentina? Bueno, mis hijitas, les dejo porque me voy a la peluquería. Chao. Oye, si ensañaste bastante, Feliciano, acuérdate que la gente quiere música de largo. Mi vida, lo suficiente, soy profesional en esto. Ay, bueno, como estamos de fiesta, me tengo que irles a ver a las quitéguitas que me están esperando en la peluquería, ¿sí? Ya. ¡Y viva Quito! ¡Viva! Eso, ¿qué fue mi vida? ¡Viva Quito! ¡Viva Quito! ¡Viva Quito, levante el ánimo! Oye, Feli, no vengas tarde, ¿ah? ¡Qué raro! Dijo que iba a ensayar toda la tarde y de repente se fue nomás. ¿Viva Quito, levante el ánimo, 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 levante el ánimo. Ay, abuelo, si no aparecen, te compras otras o se las pides prestado a un amigo. ¿Estás tarado? ¿Estás tarado? Con la jubilación que tengo no me alcanza ni para comprar medio chocho. Y voy a comprar barajas. Además, están preparadas. Abuelo, eso es corrupción. Digo preparadas para el campeonato de 40. Además, no te me hagas el inocente, Guambrito. Porque, ¿quién fue el que se inventó un cibernovio para la pobre Valentina? Ay, abuelo, eso es diferente. Una mentirita piadosa no mata a nadie. ¿Y eso, mami? Tocó inventarse una mentirita piadosa. Ay, es que él se veía tan guapo. Yo me veía tan fea que le envié una foto de Lani. ¿De cuál Lani, Valentina? De la Ana María. Ay, pero ¿cómo haces tantas tonterías, mijita? Si eres tan guapa, Valentina. ¿Tú crees? Claro, mi amor. Mira, anda con tus amigas tranquila mientras esperas a ese chico, ¿sí? Ay, pero no me tengo que ir ahorita porque parece que vive aquí cita nomás. ¿Y sabes qué? Me sitúo en el parque. ¿En el parque? ¿Cómo así? Ay, mami, es que así es más emocionante. Ay, no, no. Bueno, a mí me parece todo bien. Pero cuando lo conozcas, lo traes inmediatamente. Ay, sí, mami, ya, tranquila. Ay, bueno. Encontré, encontré. Se acaba de salvar un campeonato de cuarenta. Maravilla. Yo abro, yo abro. Deben ser mis compañeros. Campeones mundiales de este jueguito. Abuelo, apúrate. Porque te vas a perder el papelón de Valentina. ¿Cómo estás? Buenos días, don Benito. ¿Cómo está, culita? ¿Qué es usted? Qué maravilla de bebé. Mírela, no es preciosa. Ay, qué lindo. Sí, pero esta tita sí me resultó tenna, don Benito, por Dios. No, pero se me ve tan grita. ¿A usted le gustan los bebés? Me encantan los bebés. Ay, tómesela, dejo, me la cuida, ¿sí? Ay, sí. Ay, dulcita, mi amiga, ya llegué. Sí, sí, ya voy, ya voy. Bonita, sí. Ya llegó. Y yo. Abuelo, va. ¿Qué te parece? Te quedaste, abuelo. No, espera, espera, espera. Nomás le... Bueno, mi mamita, nena. Ahora nos vamos donde mamita, porque el agüedito tiene que irse a jugar. ¿Cuál? ¿Cuál? No, espera, para. ¿Cuál? ¡Suscríbete! No, 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 no. ¿No decías que te gustaba mucho? ¿Vas a fumar ahorita? Verás, la verdad es que soy un poco tímido. Bastante. Y tú sabes que no es lo mismo conocerse en persona que conectarse simplemente por email. Yo sé que no es igual. El mail es un poco frío. En cambio, cuando tú estás frente a frente, sientes un calorcito especial. ¿No es cierto, Alex? Alex. ¿Y por email? Además, hoy es la cita. Pobre de ti que no vayas ahí. Alex. A ver, a ver, a ver. Se llama Alex. Se conocieron por email. Y se citaron hoy. Ay, no. Esta es mi Alex. Esta es mi Alex. Esta me quiere bajar mi cibernovio. Ya vamos a ver, ¿no? Ay, típico ñaña. A los otros ocho tuve que les dejarlos con mi Néstor. Y a la bebé, a Sirena María, tuve que traérmela acá por mi amor. ¿Y dónde está? Ay, con tu papi. Es que le fascinan los bebés a tu papi, ¿no? Claro, claro. Bueno. A ver, dame el colador. ¡Ay, pues! ¡No, no! ¡Añale! No, no dije ser mi Alex. Colador. A ver, acá. A ver, mire, como ya está veteranito tu papi, así jubilado, hay que buscarle algo para que... Se está regando. Espera, espera. Espera, Juli, ¿me ayudas? Ahí está. Ya. Mira, tu papi hay que buscarle algo para que se entretenga a ñañita. Entonces le dejé a la bebé ahí. Bueno, que ni te oiga decir eso mi papi, Julita. ¿Se enojan? Ay, ñañita, no desperdicies. Lo más sabroso de la fiesta de Quito son los canelazos, ñañita. No, no vamos a hacer ni más. Tómate uno, pues. Tómate uno, Juli. A ver. Ñañita, pero es que tú y la cocina, ñañita. Ay, es que está deliciado mi mamá, ñañita. Y que me va, Quito, sírvete. Bueno, entonces nos vemos en la fiesta. Seguro. ¿Seguro? Chao, Alex. Chao, Valentina. Valentina. ¡Le dijo Valentino! Sí, ñañita. Clarito, le dijo Valentina. Oye, pues, ¿qué haces aquí? Ah, este, yo, eh... Yo solo pasaba. Oye, ñaño, si le ves de ese man que está sentado ahí. Él es Alex. Él es mi cibernovio. ¿Él? Ajá. Pero no es el de la foto. Ah, yo sé. Es que debe haber hecho lo mismo que yo y debe haber puesto la foto de un amigo. Tiene razón, ñaña. Y yo por mandar la foto de la ñita. Está muy metiche, me quiere bajar el novio. Pues claro, ñaña. Se cruzaron en la calle y Alex la reconoció enseguida. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Pero tú te vas a quedar así. Después de tantos e-mails. Después de tanto teclear. Después de casi escribir una cibernovela. Vas a dejar que te roben el novio. ¿Eres Valentina solo de nombre? No, no, no. Claro que no. Ahora sí, vas a ver quién es Valentina. Bien, ñañita. Hola, Alex. Adivina quién soy. Bueno, mi bonita nena. Ahora nos vamos donde mamita. Porque el abuelito tiene que irse a jugar cuarenta. Yo, 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 yo. Otra vez. Hijita, debo decirte que además de expresarte con mucha claridad, estás muy bien de los riñones. Ay, Alex, todo ha sido una confusión. Claro, obvio. Yo, por lo menos, no entiendo nada. Es que todo fue mi culpa porque yo te mentí. A ver, ¿y cómo me vas a mentir si yo no te he visto nunca? Verás. Ah, sí, venos, venos. No, pero nos escribíamos todos los días por internet. Y quedamos en que ahora tú y yo nos íbamos a encontrar. ¿Ah, sí? Ajá. Pero de pronto, llegó esa robanombres. Y lo echó todo a perder. ¿Robanombres? ¿La Valentina quieres decir? No, Valentina soy yo. Yo soy la Valentina del internet. Hola, Mati. ¿Y ellos quiénes son? ¿Acaso tu mami y tu papi? Salud. Te equivote, ñañi. Pero ya. Oye, qué bueno que está. ¿Te acuerdas, ñañi? Ese pobre profesor que se moría por mí. Yo ni caso le hacía. Ay, es que tú eres bien tontita, Juli. Pero ahora te has hecho bien sabida, ¿ah? ¡Uy, ñañita! ¿Y sabes qué? Con este calorcito del canelazo. Oye, qué sabroso. Esta noche le reclamo a Néstor, ¿bien? Cuidado, este enlace robado a Juli. Mínimo, ñañita. Unito más y completo la decena. Otrito más el año, el otro año. Y ya, güey, qué bueno. ¡Ah, qué bueno! Que tú ahí... Oigan, un ratito. Yo cada vez entiendo menos. Podría ser alguien tan gentil, tan amable de decirme quiénes son todos ustedes. Por favor. Todo está clarísimo. Ella es Valentina, yo soy Robertita y él es mi novio Mati. Yo no soy novio de nadie. Ah, no. Pero él sí. Él es mi cibernovio, Alex. ¿Tu ciber qué? ¿Mi cibernovio? No, no, no. Ay, Alex, tienes toda la razón de estar confundido. Pero mira, todo este enredo empezó desde que enviaste mi foto, yo te mandé la foto de esa chica. Y tú pensaste que ella era Valentina. O sea, yo mismo. Pero de pronto, esta se robó mi nombre. ¿Está claro? No. Yo nunca recibí la foto de Valentina por email. Es que ella es Ana María. Yo soy Valentina. Ay, claro. Tú eres Valentina. Ella es Ana María. Él es Robertito. Ella es Macías. Y yo... Yo soy Aladino. Espera. No, no, Alex, espera. Espera, espera, espera. Mati, ¿me vas a dar tu mano? No, mi loco. Entonces yo le digo a tu ñaña quiénes inventaron eso de los cibernovios. No. Sí, Mati. ¡Dioquito! Esto es vida, mi amiga. Solo falta mi neto. Ay, pero anda y llámalo, pues, Juli. Bueno, no es para tanto, ñañita. Se me viene con los ocho niños. No, no, no. Yo me muero. No, no, no. ¡Salud, salud, salud! Oye. Pero ya, que venga tu Feli. ¿Qué se deje estar tu camello, pues? Estamos en la fiesta. De verdad, ya. Llevémosle un candelazo a la peluquería. Ay, ya, 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 ya. Nos estamos poniendo pelas. A ver, a ver. Oye, Julita, 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 mamita. Vea, ya le dejo a la guagua dormidita como un angelito. Ahí le dejo. Oiga, oiga, don Benito, venga. ¿Qué se deje un canelacito? Sí, disfrute la vida, goce. Y ahora vamos, papito. A ver, una vueltita. ¡Eso! Chao, mi amor. Chao, mi amor. La pañalera. Aquí le dejo el pañal. Mucho me la cambia. ¡Aquí, mi amor! ¡Aquí, mi amor! Ay, mi amor. Soy Chuyita, Quintero. La vida me pasa encantado. Para mí ella es un sueño. Papo esté mi cita. No, lo que ya es mucha nota. Falta un mes para el día de los inocentes. ¡Un mes! Y yo lo único que sé es que mi cibernovia se llama Pati. Simple y sencillamente, Pati. O sea, que la Ana María es solo tu amiga. Claro, yo sabía eso hasta que llegaron tú y tu pandilla. Ay, Alex, discúlpame. Lo que pasa es que... Oye, Matías, explícale lo que pasa. Anda, Matías, dile la verdad a tu ñaña. Sí. ¿Qué verdad, Matías? ¿Qué verdad? Este... ¿Qué verdad? ¿Qué verdad, Matías? Ay, Julio. Ahora, ¿qué está? Y él me dijo que iba a venir a trabajar. ¿Qué le puede haber pasado? Ay, típico ñaña. Qué teño. ¿Sabes qué? ¿Te mintió? ¿Se fue a los toros? ¿O se fue, sabes qué? Está trepado una chiva, ñañita. No, 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 Juli. Feliciano nunca miente. Ay, ¿no será que nos lo cruzamos en la calle? No digas nunca jamás, ñaña, y menos con los hombres. Toma, toma. Eso, mi baquito. ¿Sabes qué? Bueno, vamos, apúrate, vamos a la party. Si no hay música, nosotros la ponemos, ñañita. Mi baquito. Viva, viva. Ya, ya, pero ya, toma, toma, vamos, vamos. Déjale, dejaste a mi papi el vaso, Juli. O sea, que tú, mi abuelito, se pasaron inventando esta historia del tibernovio. Y yo, como una boba, escribiendo en alguien que no existió. Matías. Me la vas a pagar. Te juro que me la vas a pagar. Ay, disculpa, Alex. Es que no te cuenta, todo coincidía. El email, lo del nombre. Y lo que estabas hablando con Ana María, entonces... Hola. ¿Estaban hablando de mí? Ay, sí, Valentina, por cierto. Oye, ¿se puede saber cuándo te presté mi nombre? Ah, ¿cuándo te presté mi nombre? Abre, ok. ¡Viva, Quito! ¡Viva! ¡Viva! Mañita, pero es que es típico, niña. Oye, no le des el gusto de deprimirte, por favor, te lo pido. ¿Ah? Oiga, Julita, a propósito de deprimirse, ¿ya les puedo devolver a su hijita? Dame la actitud. Es que no entiendo qué fue lo que pasó. Julita. Por este aparte, ha sido un trabajo bastante fuerte. Y bueno, se podría decir que ya todas las reinitas han pasado por mis manos. ¡Feliciano! Bueno, bueno, ha sido un trabajo bastante difícil, fuerte. Tratamientos capilares, he aprendido a peinar mejor también, maquillaje. Y bueno, eso sí, eso sí. Se podría decir que todo se ha hecho con mucha sal quiteña. Mucha salsa, sabor y sandunca. ¿No es así, chicas? Sí. Muy bien. ¡Viva, Quito! ¡Viva! A ver, familia, ¿qué hubo, ah? ¡Feliciano! ¿Me puedes decir qué es todo esto? No sé, acabo de llegar. ¿Cómo se...? ¡Ah! ¡Añanita! ¡Esto me hace a mi néstir en la fiesta! ¡Doña Cristal! Yo, yo, yo puedo explicarte. Lo que pasa es que... Mi nombre. Mi nombre es tan común, tan corriente, que... Cuando le conocí a Alex, Tuve que dar el tuyo para impresionarle. ¡Ay, sí! Para impresionarle. Valen, no te molestes conmigo. A veces uno tiene que decir mentiritas piadosas. Sí, Valen. Mentiritas piadosas. ¿Me perdonas? Mi vida, Mateo, a mí también, perdóname, mi chiquito. Sí, tranquila, yo te espero. ¡Gordabruja! ¡Mateo! ¡Dímela, dímela, dímela! ¡Dímela, dímela! ¡Dímela, dímela! ¡Qué tan linda sorpresa, Felicianos! Si yo no te veía en la tele, ¿cómo me hubiera enterado? ¿Qué me hubiera enterado? Sí, casi no te enteras de nada y no te duermes. Y mira, estamos de fiesta, pero ustedes están ya desde hace rato hoy. ¡Jolita, que fue mi canelazo! ¡Viva, quito! ¡Viva! ¡Viva! ¡Quiero el baño, ñaño! ¡Vamos de fiesta, que baño! Yo soy el chulita quitenio, la vida me pasa en el campo. Maravito de sus sueños, pues feliz y se grabar.